¡Suscríbete al canal! Y bueno, si se quieren unir yo lo voy a dejar en el link del video Y si se unen a esa página, vean que somos 62 miembros, 8 nuevos Si se unen a esa página y nos hacemos muchos y muchos Vamos a poder promocionar el canal Ponerle un ejemplo que somos 1000 Y si somos 1000 Ponerle acá, ve que dice visto por 2 Va a tener, ve de acá, podes promocionar Si le ve de la puta madre Podes promocionar tus videos y todo eso Ponerle, ve, yo pongo acá, ve, lo ven 4 por lo menos 4 reproducciones son algo, pero Y si ustedes se unen así, muchos Y comparten su video todos Van a tener más reproducciones y todo eso Sin bots ni nada Bueno, por eso, ven, miren Visto por 6, ya cada vez aumenta más Visto por 8 Yo pensé que tenía Yo pensé que no iban a ver No pensé que lo iban a ver mucho A lo primero tenía visto por 1, visto por 2 Y ahora hasta el visto por 8 Por eso les digo Si quieren Si quieren hacer eso Si quieren tener bastantes reproducciones Y eso todo real Pueden hacer esto En promoción de canales Y no andar usando los bots Que no sirven para nada Porque Porque Como es Si te fijás En algunos lados Te van a decir Que los bots no sirven Nada más que para mostrar Como un número así Pero no te cuenta nada No te cuenta Bueno, eres Vos tenés Mil reproducciones Digo Doscientas reproducciones Todas con bots Y no te voy a contar ninguna Si no la miró una persona de verdad Que no sea un robot O sea, el bot es el robot Bueno Y si querés Bueno, ya lo dije Únanse a la página esta Mándenla a solicitud Yo la voy a aceptar al toque O cualquiera que esté acá Bueno, si les gustó el video Like y favoritos Suscríbanse Y espero que les haya gustado Mi nueva presentación de TGN Bueno, chau